Y nada menos que también para nuestro principal balneario, Las Grutas, que nos encontramos ahora con esta inauguración del gasoducto que hizo la empresa Camusi. Es un plan a cinco años, donde empezaron a hacer inversiones por 780 millones de pesos. Acabamos de inaugurar dos. Venimos de Catriel, para lo que es el gasoducto Medanito-Catriel, y ahora en lo que es el gasoducto San Antonio-Las Grutas. Son refuerzos del gasoducto en donde nos va a dar la posibilidad, tanto para San Antonio como para los grutenses, de 2.200 nuevas conexiones más. Este es el gas que necesitábamos, el impulso para el crecimiento de nuestro principal balneario. Sumado al acueducto que hicimos con Arsa el año pasado, y que se verificó en esta alta temporada que hubo un muy buen abastecimiento de agua, y la firma del contrato del inicio de obra de lo que es el plan director de cloacas de Las Grutas. Obras, como decir, fundamentales, agua, gas y cloaca para nuestro principal balneario. Entonces ahora sí estamos a la altura de poder mejorar la calidad de vida existente, recibir bien a los turistas, y por sobre todo el crecimiento que va a tener sin duda las grutas en los próximos 20 años.